bienvenidos queridos hermanos queridas hermanas a la santa misa de hoy día miércoles 24 del mes de noviembre en este día la iglesia celebra a san andrés de un lad presbítero y compañeros mártires en este día elevamos una oración a dios por todos los enfermos para que dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y restablezca la salud oramos también por todos los fieles difuntos por tu familiar amigo conocido que ha partido a la casa del padre especialmente porque iris jaren y maldonado aurora pérez ledema josé ruperto medina luis fernando mujica hilda gómez y todas las benditas ánimas del purgatorio para que dios les conceda el descanso eterno y les permita gozar de su presencia en el cielo también te invito a orar por todos los sacerdotes del mundo entero para que dios siga derramando sobre ello la gracia del espíritu santo para que sigan anunciando con valentía la santa palabra de dios te invito también deseas ayudar a un niño a un anciano a un joven a un pobre a un necesitado en este mes de diciembre en estas navidades si dices que sí comunícate conmigo a través del más 58 4 14 520 58 37 o 04 16 8 70 16 40 para que nos haga saber cómo deseas ayudar a estas personas en estas navidades anímate no tengas miedo de vivir esta santa misa de compartirla y sobre todo de presentar tu vida como ofrenda ante la presencia de dios solo nos gloriaremos en la cruz de nuestro señor jesucristo el mensaje de la cruz de fuerza de dios para nosotros que hemos sido salvados en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la paz y la gracia de parte de dios nuestro padre y de jesucristo el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu con humildad con sencillez vamos a reconocer delante de dios nuestros pecados decimos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos ya ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oremos dios nuestro fuente y origen de toda paternidad que hiciste que los santos mártires andrés dunlad y compañeros fueran fieles a la cruz de tu hijo hasta derramar su sangre concédenos por su intersección que propagando tu amor entre los hermanos podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y adiós por los siglos de los siglos amén no disponemos con humildad con sencillez para escuchar la santa palabra de dios del libro del profeta daniel en aquellos días el rey baltasar de un gran banquete en honor de mil funcionarios suyos y se puso a beber con ellos animado por el vino baltasar mandó traer los vasos de oro y de plata que su padre nabucodonosor había robado del templo de jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus funcionarios sus mujeres y sus concubinas trajeron pues los vasos de oro y de plata robados del templo de jerusalén y en ellos bebieron el rey y sus funcionarios sus mujeres y sus concubinas bebieron y comenzaron a alabar a sus dioses de oro y plata de bronce y de hierro de madera y de piedra de repente aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir en la pared del palacio detrás del candelabro y el rey veía cómo iban escribiendo los dedos entonces el rey se demudó la mente se le turbó le faltaron las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar trajeron a daniel y el rey le dijo eres tú daniel uno de los judíos desterrados que mi padre en abucodonosor el trabajo de judea me han dicho que posees el espíritu de dios inteligencia prudencia y sabiduría extraordinarias me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas si logran leer estas palabras y me las interpretas te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro y serás el tercero en mi reino daniel le respondió al rey puedes quedarte con tus regalos y darle a otros tus obsequios yo te voy a leer estas palabras y te las voy a interpretar tú te has revelado contra el señor del cielo ha mandado traer los vasos de su casa y tú y tus funcionarios tus mujeres y tus concubinas han bebido en ellos has alabado a dioses de plata y de oro de bronce de hierro de madera y de piedra que no ven ni oyen ni entienden pero no has glorificado al dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad por eso dios ha enviado esa mano para que escribiera las palabras escritas son contado pesado dividido y esta es su interpretación contado dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto límites pesado dios te ha pesado en la balanza y te falta peso dividido tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas palabra de dios te alabamos señor al salmo respondemos bendito seas para siempre señor todos bendito seas para siempre señor sol y luna bendigan al señor estrellas del cielo bendigan al señor todos bendito seas para siempre señor lluvia y rocío bendiga y rocío bendiga al señor todos los vientos bendiga al señor todos bendito seas para siempre señor fuego y calor bendiga al señor fríos y heladas bendiga al señor todos bendito y te daré como premio la vida dice el señor aleluya aleluya el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos los perseguirán y los apresarán los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía con esto ustedes darán testimonio de mí grave en se bien que no tienen que preparar de antemano su defensa porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes los traicionarán hasta sus padres y hermanos sus parientes y amigos matarán a alguno de ustedes y todos los odiarán por causa mía sin embargo ni un cabello de su cabeza perecerá si se mantienen firmes conseguirán la vida palabra del señor gloria a ti señor jesús digan todos después de mí ven espíritu santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine nos de sabiduría nos de entendimiento para escudriñar la santa palabra de dios y hacer la vida en medio de nuestra vida amén damos gracias a dios por este amor por su misericordia para con cada uno de nosotros que nos permite también poder vivir esta santa eucaristía la lectura de este día es importante también lo que nos presenta el profeta daniel de ver cómo también hay personas que profanan las cosas de dios pero también el profanar las cosas de dios tienen que sufrir las consecuencias uno al leer todo el antiguo testamento puede percatarse de cómo dios liberó a su pueblo pero de también ver cómo el pueblo le daba la espalda a dios como el pueblo hacía lo que quería y no quería oír la palabra de dios no quería enderezar su camino y vemos cómo después de nabucodonosor que se llevó también en la deportación al pueblo vemos cómo asume su hijo baltazar y va a ser también algo desagradable ante la presencia de dios al mandar a traer los objetos sagrados y profanar los para adorar a sus ídolos y esto tenía que sufrir una consecuencia todos los que hicieron el mal y por eso va a aparecer una mano escribiendo para que para que llegara daniel a darle la interpretación las lecturas de estos días atrás nos han venido también presentando como dios a daniel a sarías misael y ananías les había conseguido sabiduría e inteligencia pero a daniel le había dado todavía aún más el poder interpretar los sueños y las visiones por eso lo llama el rey pero el rey quiere ganarse a daniel dándole de todo pero qué pasa daniel le va a decir si tú quieres puedes quedarte con todo dele todo eso a quien usted quiera yo lo que voy a hacer es darle interpretación a lo que ha sucedido y la interpretación de las palabras eran contado pesado dividido porque porque este hombre había hecho lo malo a los ojos de dios y daniel se lo va a presentar diciendo tú te ha revelado contra el señor del cielo ha mandado traer los vasos de su casa y tú y tus funcionarios tus mujeres y tus concubinas han bebido en ellos has alabado a dioses de plata y de oro de bronce y de hierro de madera y de piedra que no ven ni oyen ni entienden pero no ha glorificado al dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad pero no has glorificado a quien al dios que tiene en sus manos tu vida aquí nosotros tenemos también que ver si a lo largo de nuestra vida a lo largo de este día que el señor nos está regalando nosotros somos capaces o hemos sido capaces de glorificar el nombre de dios o qué es lo que tú ha glorificado será que ha glorificado tu trabajo el dinero los bienes materiales qué es lo que tú has hecho porque porque daniel le hace ver al rey baltazar de que él ha hecho una cosa abominable cuando está rindiéndole culto a los dioses que él tiene a su manera pero se ha olvidado del dios que tiene en sus manos la vida de él dios tiene en sus manos la vida de cada uno de nosotros por eso debemos también aprender a poder glorificar el nombre de dios y que aparece tras lo que daniel le explica y le da a entender al rey baltazar según lo escrito era contado pesado y dividido contado dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto límites si nosotros somos personas que hacemos las cosas bien que vamos por el camino del bien pues nuestros días dice la palabra se van a alargar cuando el hijo obedece a su papá lo respeta lo cuida igual que su mamá dice el libro de los proverbios sus años en la tierra se van a acrecentar cada día más pero cuando hacemos lo contrario cuando nosotros hacemos el mal cuando nosotros desobedecemos los mandatos de dios entonces dice que están contados los días también de nuestra vida y le ha puesto límite pesado dios te ha pesado en la balanza y te falta peso que dios nos coloque a cada uno de nosotros en la balanza será que vamos a dar el peso o será que no vamos a dar el peso será que estamos bien pesaditos para dar el peso justo ante la presencia de dios o nos hace falta peso porque de acuerdo también a nuestras acciones nuestras actitudes nuestra manera de ser nuestro trabajo lo que vamos realizando nos va a presentar a nosotros el peso si tú has hecho el bien pues tu peso va a ser bueno pero si tú te la pasas desobedeciendo haciendo las cosas mal y haciendo lo contrario a lo que dios nos ha presentado pues imagínese usted el peso que va a faltar a esa persona para que pueda equilibrar la balanza por eso dice contado pesado dios ha pesado en la balanza y te falta peso dividido tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medios y a los persas divididos como está tu corazón está dividido será que tu vida está dividida o será que tu vida está unida a dios por completo o está dividida en que se amar a dios o amar las cosas materiales en se amar a dios o al dinero o al trabajo está dividida tu vida o será que tu vida está unida a la vid verdadera estas tres palabras son importantes importantes contado nuestros días están contados si vamos haciendo el mal pero si hacemos el bien con un corazón sincero nuestros días se van a acrecentar pesado será que nos hace falta peso en la balanza y si nos hace falta peso en la balanza que estamos haciendo para recuperar el peso exacto y dividido será que el corazón está dividido o está unido por completo a la presencia de dios y el evangelio de san lucas capítulo 21 versículo del 12 en adelante nos va a presentar que no debemos tener miedo que nos van a perseguir que nos van a calumniar que van a levantar falsos testimonios que van a decir tantas cosas pero dios dice que no debemos tener miedo que debemos resistir con valentía dice claramente los perseguirán y los apresarán nos llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía con esto ustedes darán testimonio de mí que quiere decir fortaleza ánimo valentía y que no tengamos miedo de dar testimonio del señor con nuestra vida con nuestro ejemplo con nuestra manera de ser con ese corazón que palpita que se ha acercado a dios tenemos nosotros que dar testimonio también de dios que está en medio de nuestra vida grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa porque yo les daré palabras sabias que pasa que nosotros debemos preocuparnos es por hacer las cosas bien debemos preocuparnos por dar testimonio del señor debemos preocuparnos por dar a conocer a dios a los demás de resto de los demás dios se encarga debemos aprender a confiar en el señor debemos aprender a abandonar nuestra vida en manos de dios y sobre todo a resistir con valentía que dios nos da fuerza para seguir caminando para seguir luchando y que podamos nosotros a la luz de la palabra de dios poder también llevar una vida digna y entregada por las cosas y la voluntad de dios gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en este momento de presentar el pan y el vino de la presencia del señor te invito con humildad con sencillez a presentar tu vida a presentar tu familia a presentar tus intenciones ante la presencia del señor bendito sea señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibe tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida decimos todos bendito seas por siempre señor hora de hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe padre santo los dones que te presentamos al venerar la pasión de tus santos mártires y concédenos que en medio de las adversidades de esta vida permanezcamos siempre fieles a ti y nos convirtamos en ofrenda agradable a tus ojos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por la sangre de tus santos mártires derramada como la de cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por cristo señor nuestro por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor es mío y dios mío sánanos señor llénanos de ti señor el mismo modo acaba de la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque desde el cal y de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía señores mío y dios mío sánanos señor llénanos de ti señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles san silvestre san miguel arcángel y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu vico jesucristo compartir la vida por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén lleno de alegría por ser hijos de dios vamos a decir todos juntos la oración que el mismo cristo nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y consuelo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dé con mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceder una paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del señor este siempre con ustedes y con tu espíritu como hico de dios nos damos el abrazo de la paz se les aprecia con todo el corazón el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna amén decimos todos cordero de dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custode nuestras almas para la vida eterna. Amén. 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 Los que perseveran hasta el final. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.